Y ese es la topi, manda con y me rezoiga Arre viejo Y no hay Dos Ahora que hablamos de gente miedosa De mi chamaca les diré una cosa Tiene miedo de ir al cine, no Va a hacer que yo me arrime A algunas penas va a pasear en coche Para llegar a las siete de la noche Tiene miedo de ir al cine, no Va a hacer que yo me arrime Eh, 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 eh Eh, 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 eh Tiene la cruz Para todo México Pura Corribando, mija Eh, para que se lo vane toda mi raza Allá en el tercero, oiga Eh, a salud para la familia Espinosa, oiga Hoy nomás Con una vez que le tome la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine, no Va a hacer que yo me arrime Eh, 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 eh A algunas penas va a pasear en coche Para llegar a las siete de la noche Tiene miedo de ir al cine, no Va a hacer que yo me arrime ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!